Hola amigos, sean bienvenidos un día más al canal. Yocoso. El día de hoy, Omar me ha traído acá a Aikawa, a la ciudad de Aikawa, a una dulcería peruana. Bueno, a mí me gusta venir aquí porque hacen jugo de fruta natural, ¿no? Y en especial a mí me gusta el de guanábana. Ojalá que encuentre ese juguito, ¿no? Ojalá que hayan, ¿no, papá? Ojalá. Así que le vamos a mostrar algunos postrecitos peruanos que acá preparan. Y aparte también ellos hacen lo que es comida rápida como hamburguesa, papas fritas, ¿cómo le llaman? Lo gordo, lo gordo. Salchipapa, ¿no? Así que les vamos a mostrar. Pero su especialidad son los postres. Sí, postres, cafés. Ahora les vamos a mostrar el menú y un poquito le vamos a hacer unas tomas del local. Bien bonitos. Sí, bien bonitos. Les aconsejamos venir, ¿no? Nosotros vimos bien lejos. Estamos en Kanagawa, en Yokohama. Y pagando por carretera nos ha demorado más o menos como una hora, ¿no? Y pagando todavía, ¿no? O menos, 40 minutos, por ahí. 40 minutos. Así que vamos a acompañarnos a comer rico. Amigos, qué moderno, mira. Tienen el menú así en una pantalla LED, ¿no? Y ahí están todos sus postres. Qué bonito, novedoso, ¿no? La vez pasada que vine no había. Así que vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Ahí para las cestas de alcohol. Vamos a echarnos el alcohol. Ay, qué bonito. Han puesto barra. Ahí hay para servirse para tomar agüita. Sí, sí. Como tanto dulce da sed, ¿no? O sea, acá puedes tomar agüita gratis. Así que vamos. Hola, buenas noches. Hola. Pamita, siéntate ya. Mira qué grande es el local. El día de hoy es jueves, día de semana. Por eso no hay mucha gente, ¿no? Pero fines de semana sí está lleno. Así, mi amor, vamos a ver qué quieres. Yo quiero jugo. Oh, wow. Así que vamos a salchipapa, ¿no? Te encanta la salchipapa. Ya, mi amor. Vamos a pedir. ¿Cuál quieres? Ok. Omar está afuera con la perrita. Está castigada. Amigos, se acabó mi jugo de guaná a guaná. Así que, este... Menos mal que la señorita me indicó aquí que había este jugo de surtido. Así que me voy a pedir un surtido. Y también, este, aún vas a pedir un pan como tú que yo hay años que no comemos, ¿no, papá? Desde el Perú. Ah, ¿dónde está? Acá creo, ¿no? Miren, qué rico. Máfi. Este pan con pollo. Y yo me pedí una empanada de... ¿De carne? Creo que fue. Sí, de carne. Esta de acá. Ay, es deliciosa. A mí me encanta. Y Naito se pedí una cocoa y salchipapa. ¿Esa es una campesina? Y yo también me pedí mi esposa. ¿Salchipapa campesina o...? No, las normales yo no come huevos. Ah, ¿verdad, no? Sí. Y yo me pedí una selva negra, que es boinaza, acá en esta dulce. Y que vamos a hacer que vea. A mí me quedó aquí empanadita de carne. Qué bonita, muy bonita. Me parece, este, esas piezas de empanadas en Perú que vendían allá en Machu Picchu. Como se llaman y las así, ¿no? Ah, sí, ¿no? El placho, es diferente. Acá me dio crema y el limón, ¿no? Sí. Pero yo me voy por mi dulce porque yo he venido por mi panela. Así que vamos a probarla. Qué delicia. Qué bonito el corte, ¿no? Sí. Bueno, bonita presentación. ¿Qué tal está? Mmm, está muy bien. Ahora vamos a hacer que le tomas más. ¿Cuántos le das? Le doy 10. ¡Oh, soy! Aquí. Chachipapá. ¿Chachipapá? ¿Chachipapá? Ah, no, de la nana es, ¿no? Sí. Déjalo acá. ¡Uy, qué rico! Mira, Nanami. Chachapá. Chachapá. Échale tu cremita. ¡Nana! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Nanito? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, eh? ¿Cómo se llama? Este. ¿Quéchapú? ¿Quéchapú le dice, ¿no? Al ketchup. Qué rico, Nanito. ¿Me invitas una papita? Oye, yo te robo. A ver, con ketchup. Que a mí mucho no me gusta el ketchup. Mucho, ¿no? Qué rico. Parece que estuvieran en esas, este, fuentes de soda que hay allá en Perú, ¿no? Debo el pan con pollo de Omar. No. No. Amigos, miren, kawaii. Es pequeño, miren. Es pequeño, miren, mi hermanito. Uy, está caliente. Papá, yo también quiero. Es muy frío. Qué malo eres. Ahora se ha probado. Nanito sigue con la cocoa, no le da duro a la cocoa. Me gusta el chocolate. Me encanta el chocolate a ella. ¿Está rica la papa frita? ¿Te gusta? Amigos, yo ya he avanzado bastante ya con mi selva negra. Me tenía unas ganas. Vamos a ver. Vamos a dar un gordito. A su madre, ¿cómo suena el pan, no? Está bien crocante. Muy bueno, ¿no? A nosotros nos encanta, amigos, venir a esta dulcería. Nos encanta venir acá, aunque nos queda bien lejos, ¿no, papito? Está bien lejitos, ¿no? Pero de vez en cuando nos damos nuestro gustito ahí. Qué rico, ¿cómo suena, no? A mí, en lo personal, me gusta que tenga la empanada, leche, azúcar impalpable, azúcar en polvo. A mí me encanta así, ¿no? ¿Qué vamos a probar? ¿Está rico? Me voy a pedir para llevar, para el desayuno. Para el desayuno, para el desayuno. Amigos, nos quedó chico. Hemos pedido un choripán, ¿no? Pero ya, este, mita a mita con Omar, ¿no? Omar, Omar le di esta parte, porque la bebé ya se fue al carro y dejó a Joroni, ¿no? Parece que no le gusta mucho. Ya se llegó. Ya se llegó fuerte, ¿no? Sí. Así que vamos a probar este choripán. A ver, muéstalo. Ahí está. Tiene el chorizo abierto con un poco de lechuga y las papas fritas, ¿no? Estará muy caliente. Voy a poner un poco a plasita. Voy a poner aquí más. ¿Qué tal está? Está buena. Está bien rico. ¿Cuánto salió? Saldió 5.520, papá. 50 dólares. Es que compró para la casa, para llevarlo. Entonces no podemos ponerlo todo aquí, pues. A ver, ¿no? Ay, papá, me va a poner el peso, me quedan los pantalones. ¿No? ¿Seguramente? ¿O en el gimnasio que vas? Sí. Ahí está. Vamos a ver. A ver. A ver, se va a ver lo que hemos querido para llevar. Ah, está una barra. Ahí. Ahí está, ahí. Ahí está. Esta es elba negra para cariño. Esta es elba negra. Y acá hay una torta. Acá hay una torta. Por ejemplo, estas panaditas son para que me quede colocante en la tostadora. En la tostadora, ¿no? Porque ahí se lo metía en el microondas. No, en el microondas se pone blanco. ¡Torrito! Sí. La tostadora. No, la tostadora, ¿no? No, la tostadora. Porque es que el que te queda así como... La tostadora, ¿sí? De tres a cinco minutos. ¿A cuántos lados? El pan bajo, porque el mío tiene trescientos, trescientos, veintin, doscientos. Y siempre todo sesenta. No, ciento sesenta. Porque si lo pones muy alto... Se va a quemar. Claro. Es todo eso. Gracias. Gracias. Hasta luego. Me vine a visitar a mi hermana. Porque le traje... Le compré una selva negra. Y también le he traído un... Un como un mueblecito que va debajo del caño de acá, de los caños japoneses. Como para acomodar cosas que ya no entran en mi casa. Así que le aproveché y le traje. Me voy a venir cerca de acá, ¿no, Rafa? Sí. Porque para nosotros venir a visitar la casa a veces es imposible, ¿no? Es bien lejos. Lejos. Es que voy a ir a dejarle. Y de pastita voy a recoger una crema. Ya. Uy, ve que está como loca. Una hora después. Ya llegamos a casa. Ya son como diez y media. Diez y media de la noche. Sí, estamos ya cansados. Y bueno, yo compré esto. Le compré a Kari. Le compré este, la selva negra. Y también compré torta de chocolate. Y compré las empanadas. Estas empanaditas. Esta que tiene ajonjolí. Esta es de pollo. Y estas de acá son de carne. Compré para el desayuno. Y amigos, miren. Me regalaron ají. Qué bonito. Me han dado cuatro. Pero como nosotros no comemos ají. No comemos mucho. Le voy a llevar una amiguita. Que le encanta el ají. Una amiga del trabajo. Le lo voy a llevar. Así que amigos. Espero les haya gustado. Este video corto. Que le hemos hecho. De esta dulcería peruana. Que está acá en un sazolado de Canadágua. Y no olviden darle un like. Que les haya gustado el video. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Así que con nosotros. Hasta la próxima. Ahí vamos a. Ahí está Omar. Está con sueño, eh. Paro con sueño, ¿verdad? Sí. Así que ya. Cuídense mucho amigos. No se olviden de activar la campanita. Para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. Sí. Así que nos vemos amigos. Cuídense. Bye. 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 Bye.